También el dominicano Carlos Febles fue entrevistado por los mellizos de Minnesota. El coach de antesala de los Medias Rojas de Boston, el dominicano Carlos Febles, fue entrevistado vía telefónica para la posición vacante de los mellizos de Minnesota de acuerdo a múltiples fuentes de la liga. Febles, quien se encuentra en su primer año en grandes ligas, en el cuerpo de coches, ha permanecido 11 años por los Medias Rojas como coach y dirigente en las ligas menores antes de moverse al cuerpo de instructores del dirigente Alex Cora este año. Febles trabajó con varios de los grandes jugadores de los Medias Rojas en su camino a través de la liga menor, incluyendo Sander Bogart, Mookie Bet, Rafael Devel, Andrew Benintendi y Cristian Vásquez. Además de los deberes de entrenador de tercera base para los Medias Rojas, también ejerce las funciones de hacerlo con los jugadores de posición en el equipo. Esto es una buena noticia. Tal vez, bueno, no pudo ser entrevistado personalmente ya que se encuentra trabajando con los Medias Rojas de Boston que están actualmente clasificados para la Serie Mundial, pero es un paso significante para él. Puede ser, no es que tenga la gran posibilidad de que lo contrate, pero ya que haya entrevistado un equipo de grande liga por una posición de dirigente te aporta mucho a su currículum deportivo.